¡Hola androides! Hoy tenemos con nosotros un producto que nos ha enviado la empresa Anker y se trata de un cargador externo de segunda generación de 6000 mAh. Como veis la presentación es bastante bonita, por lo que sin más que decir vamos a desempaquetar el producto. Como veis nos encontramos con otra caja y la vamos a abrir. Como veis nada más destapamos la caja, nos dice gracias por escoger Anker y nos encontramos en primer plano con el cargador de la empresa Anker. Como veis es en color negro y después hablaremos de las especificaciones del producto. Destapamos la siguiente etapa y nos encontramos en una bolsita con el cargador USB, micro USB, este es el cable de datos que nos va a servir para la transferencia de carga. Y si nos vamos más al fondo de la caja nos encontramos con un manual de instrucciones y si estás contento con el producto comprado. Así que bueno, como ya habéis visto estos son los productos que nos encontramos en la caja y vamos a mostraros ahora las especificaciones del producto. Si nos centramos un poco en el aspecto del dispositivo, el cargador externo de la marca Anker, nos encontramos con un dispositivo bastante acomodable y cómodo. Como vemos se trata de un producto que lleva en su exterior una especie de goma y en sus laterales nos encontramos con el puerto micro USB, micro USB, el cual insertará la carga en el dispositivo, la cual insertaremos a través del cable micro USB, USB conectado a la corriente alterna y por el otro extremo, es decir, por el otro lado nos encontraremos con el USB, el cual extraerá la carga del cargador externo a nuestro dispositivo electrónico móvil que queramos cargar en dicho momento. Como vemos, como ya os he dicho, un producto que en su exterior lleva un producto, una especie de goma y como vemos, si movemos el cargador externo nos encontramos en un círculo, unas luces LED las cuales nos informarán de la carga que contiene el cargador externo. Si movemos el cargador nos encontramos con el círculo y según los LEDs que estén encendidos nos va a mostrar un 100%, un 90%, un 80% y disminuyendo de 10 en 10 según se encuentre la carga del dispositivo. Esta batería Anker contiene la tecnología Power IQTM, la cual nos permitirá cargar cualquier dispositivo, ya se trate de un dispositivo Android, un dispositivo iPhone o ya sean cámaras digitales o cualquier otro dispositivo móvil que queramos cargar en dicho momento. También, como ya os he dicho, contiene 6000 mAh, la cual nos va a permitir cargar nuestro Galaxy S4 hasta dos veces o en caso de iPhone nos le va a permitir cargar hasta tres veces completas. Como vemos, ya os he dicho, haciendo un shake o un movimiento rápido se nos va a mostrar el LED entre comillas de notificación que nos va a servir para mostrar la carga que contiene la batería externa Anker y disminuirá de 10 en 10 en caso de que se encuentre en baja batería. Es decir, 100% todos los LEDs estarán activados, 90% se quedará un LED inactivo, 80% dos LEDs inactivos y así continuamente. Muchos os preguntaréis que lo llevaréis en el bolsillo y estáis andando, en ese caso, más de 100.000 wakes o más de 100.000 movimientos para que el LED se ilumine no van a permitir que la batería se agote, ya que más de 100.000 wakes tan solo consumen un 1% de la batería que este dispositivo contiene en su interior. Vamos a realizar una prueba de carga tan solo conectando el cable micro USB a nuestro dispositivo, en este caso el Nexus 5, lo vamos a conectar y como veis automáticamente no carga sino que tendremos que mover el cargador para que comience la carga del dispositivo que vayamos a cargar completamente. Es decir, como veis, ahí podéis ver, está cargando ahora mismo en cuanto hemos hecho el shake ha comenzado a cargar sin ningún problema. Esta es una opción que también tendremos en el cargador de la empresa Anker y pues como ya habéis visto, el shake nos servirá no solo para ver la carga que contiene la batería externa, sino para también comenzar a cargar los dispositivos que queramos que se llenen de energía. Como vemos, también nos incluye en la caja una funda de bastante calidad, la cual nos va a servir para transportar nuestro dispositivo de carga externa sin ningún problema en nuestro bolsillo y sin que el dispositivo en sí sufra ningún daño. La funda en sí es un poco con almohadilla y como ya os he dicho, nos servirá para transportar el dispositivo sin ningún problema. En caso del cable, abrilaremos de un cable de bastante buena calidad, el cual funciona correctamente y nos servirá tanto para insertar la carga en la batería externa Anker como para extraerla en caso de dispositivos micro USB. Para insertarla solo nos servirá con un cable de datos micro USB USB y para extraerla en caso de dispositivos Android podremos usar este cable sin ningún problema en caso de dispositivos iOS, usaremos el cable específico para cada dispositivo de Apple. Como vemos, este es el dispositivo que nos ha enviado la empresa Anker, la verdad es que estoy muy agradecido con ellos porque se han portado muy bien al proporcionarme dicho producto. Os podéis pasar sin ningún problema por su página web y obviamente por la tienda de Amazon para poder comprar este producto. Este producto se encuentra en tres capacidades, esta es la menor capacidad que es de 6000 mAh y como veis contiene una sola salida de carga mientras que el segundo modelo es de 9000 mAh la cual contiene dos salidas de carga, es decir, podremos cargar hasta dos dispositivos simultáneamente y en caso del tercer modelo contiene 15000 mAh y contiene tres salidas de carga, es decir, tres USBs con los cuales podremos cargar hasta tres dispositivos a la vez. Así que dicho esto me despido, espero que el vídeo os haya gustado, tanto el vídeo como el producto que nos ha enviado la empresa Anker y que os he mostrado en el menor tiempo posible aquí en el canal y pues bueno, os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para que lo podéis comprar sin ningún problema y si os ha gustado el vídeo le podéis dar like, suscribiros si no lo estáis, agregar al vídeo a favoritos, como ya sabéis también podéis seguirme en Twitter arroba androidhd.it, también podéis descargaros gratuitamente la aplicación del Play Store llamada Tutoriales Android HD y podéis pasaros sin ningún problema en la nueva página web del canal www.tutorialesandroidhd.com Dicho esto, me despido, hasta la próxima Androides. Si te ha gustado este vídeo puedes ayudarme dando un me gusta en la parte de abajo de este vídeo, suscribiéndote si no lo estás, agregando al vídeo a favoritos y si tan solo quieres seguir entreteniéndote con alguno de mis otros vídeos relacionados con el mundo Android, desarrollo para el S5830i, Nexus 4, Nexus 5 y también desarrollo para dispositivos móviles en general, puedes hacer clic en uno de estos dos enlaces.